¡Suscríbete al canal! 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 y la verdad es que muy bien porque hemos tenido diferentes galardones a nivel regional, a nivel de Andalucía y luego recibimos también uno a nivel nacional, una estrella DIR que se llama, que es como la estrella Michelin Pero de los Panaderos y la verdad es que también una panadería recibió DIR esa estrella, la verdad es que muy contento Y Eulogio también sé que hay una venta de pan solidario que se está llevando a cabo durante la realización de estas actividades ¿Quiénes son los que aportan este pan para poderlo recaudar, el dinero? Eso es otra cosa también que apreciamos todos todos los adheridos a la asociación que somos 11 11 panaderías pues aportamos piezas de medio kilo piezas grandes, ¿sabes? Todos los sábados y toda la venta íntegramente va para una asociación benéfica, este año es contra la asociación española contra el cáncer con su CEDA aquí en Arcalá claro, con CEDA aquí en Arcalá entonces pues este año va a esa asociación también otra vez ha sido a Cáritas otra vez a la asociación de educación especial que están por los sectores otra vez también fue a FARC vamos que vamos repartiendo como buenamente podemos entre las diferentes asociaciones en Arcalá y bueno tu familia es de tradición paradera, tú llevas viviendo esto pues prácticamente desde que naciste si además todo lo que te ha rodeado a lo largo de tu vida ha ido en torno al pan has sido testigo también de los inicios de esas celebraciones del día del pan con el burro pues paseando por Alcalá has asistido a la inauguración del monumento al pan ¿en qué dirección crees que debemos seguir trabajando para seguir fomentando la cultura del pan en Alcalá de Guadaira como experto panadero? Bueno, pues la verdad que el camino que llevo yo creo que es bueno porque en los años que lleva la asociación hemos hecho infinitas de cosas tú lo ha aumentado casi todo vamos a mejorar que el camino es este y siga haciendo cosas es más, hace poco también tuvimos una exposición en Sevilla en Saborea Andalucía una exposición que hubo un gastronómico y que también tus mayones están puestos también en las ferias que se celebran en el patio de Diputación en la que está dedicada al pan la aceituna y el aceite también vamos todos los años también con éxito increíble allí llamo piezas también de medio kilo y se venden la verdad es que las primeras que se venden son las del pan de Alcalá vamos, está feo que yo lo diga pero es que vamos, la verdad llamo el pan y nos lo quitan de las manos una cosa increíble en Sevilla todavía se sigue valorando el pan de Alcalá y en las promociones eso pues otra vez se vuelve a llevar bastante pan a Sevilla y cuál es la impresión que se llevan los turistas y empresarios que visitan la Fera de Fitur cuando encuentran el stand de Alcalá de Guadaira con pan de Alcalá la verdad es que cuando estuve en Fitur esa fue otra experiencia del año pasado estuve yo personalmente con la corporativa de turismo del ayuntamiento y la verdad bueno es que fue increíble pues se voy a un bodegón de pan y todo el mundo se quería hacer fotos políticos comerciales todo el mundo uy que chulo nos podemos hacer claro, claro me asusta para eso para hacerte una foto y la verdad que muy bien muy bien muy gratificante muy bien a nivel laboral eulogio ya para terminar y también animar a todos estos jóvenes que ahora mismo no tienen todavía claro qué es lo que van a realizar a lo largo de su vida y en qué van a dedicar su tiempo de sus esfuerzos estudiantiles para tener un futuro próspero a nivel laboral es una buena salida hoy en día ser panadero porque tenemos también un módulo un grado en uno de los institutos de Alcalá de Guadaira precisamente dedicado a la elaboración de pan y repostería para especializarte en esta profesión ¿es una buena línea a Elexquiz? hombre yo se lo digo a los alumnos porque la verdad es que como bien sabes es un módulo ¿sabes? es un ciclo formativo que además es formación dual y entonces los alumnos pasan por las distintas panaderías de Alcalá y pastelería entonces hacen las prácticas en las empresas a saber hacer formación dual entonces yo a los alumnos pues se lo digo el que tenga interés y no le importe madrugar tiene trabajo seguro ¿sabes? vamos seguro seguro vamos que trabajo aquí hay siempre evidentemente el pan es un producto ya en casa todos los días exacto vamos que eso ya cada cual que haga lo que sea pero vamos el que quiera en la panadería tiene trabajo seguro pues nada animamos a esos jóvenes de Alcalá de Guadaira que continúen verdad con la historia y la tradición alcalareña especializándose en pan de Alcalá porque poco a poco estamos consiguiendo situarlo ahí en primera línea como uno de los productos gastronómicos más importantes y seña de identidad de Alcalá de Guadaira y eso es gracias a la labor que venís haciendo sobre todo desde la asociación pan de Alcalá y el esfuerzo que se viene haciendo de forma histórica en esas en esas taonas donde se fabrica este pan que ha dado nombre a Alcalá de Guadaira como la Alcalá de los panaderos pues muchísimas gracias Eulogio por trabajar por ello y sobre todo por abrir las puertas de Alcalá de Guadaira a todos los turistas a través de este producto alimenticio tan rico como es el pan de Alcalá pues gracias a vosotros por difundirlo muchas gracias y buenas tardes gracias bueno recordaros que para el próximo sábado y los siguientes durante el mes de octubre vais a poder disfrutar de unas actividades que se van a celebrar pues en torno a la Harinera del Guadaira hay micro visitas teatralizadas al Molino del Algarrobo un antiguo molinero ahí cuenta en primera persona curiosidades de su oficio y de cómo funciona cómo funcionaba en el siglo XV el Molino del Algarrobo las visitas son de 11 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde con pases cada 15 minutos también hay micro talleres del pan con panaderos de Alcalá como acabas de contar Eulogio donde cuentan en primera persona todos los secretos que conlleva la elaboración del pan además también de desvelar cómo es el proceso de pan desde que es trigo hasta que llega a la mesa y esos micro talleres tienen lugar de 11 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde también con pases cada 30 minutos en la Harinera también hay cuentacuentos de pan con cuentos historias y leyendas de Alcalá de los panaderos y un viaje a través del trigo los molinos las taonas los burros con sus angarillas el tren y allí pues todos tanto grandes y pequeños puedan poder disfrutar conociendo la tradición panadera que ya cuenta con más de mil años en Alcalá de Guadaira desde las 11 de la mañana hasta la hora y cuarto de la tarde tienes pases cada 15 minutos de estos cuentacuentos allí en la Harinera todo esto lo puedes reservar en el 954-0438-51 y también en la web de engranajes culturales además por supuesto de las visitas guiadas nocturnas a los molinos de Alcalá que es una oportunidad única para conocer los molinos a orillas del Guadaira que nos va a permitir descubrir los secretos de estas construcciones pero por otro lado si lo que quieres es divertirte en el entorno de Oromana te vas a la Casa del Guarda y allí a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 y cuarto de la tarde tienes abierta una gincana molinera y también puedes optar por las rutas en kayak es la única actividad de pago el horario es de 10 de la mañana a 1 y cuarto de la tarde tanto la gincana como los kayak y lo puedes reservar en info arroba riverizate.es o en el 6, 17, 88, 79, 94 y ya pues por último ya sabéis que en el patio de la harinera hay juegos del pan que son actividades sin reserva hay un ambigu a cargo de la Asociación Prolaya también en la harinera y la venta de pan solidario en esta ocasión para la Asociación Contra el Cáncer de Alcalá de Guadaira todo esto es lo que nos ofrece la celebración del Día del Pan aquí en Alcalá de Guadaira todavía quedan tres sábados pero plazas muy pocas Alcalá día a día en Radio Guadaira ahora más información más entretenimiento más música de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde ¡Y le pido este video! ¡Y le pido este video! ¡Gracias por ver!